¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Raúl Tortolero desde México. Hoy tenemos un invitado muy especial, nuestro amigo Miklos Lukacs, que no requiere realmente presentación porque él es, pues es un referente muy serio del pensamiento conservador, no solamente, diré yo, no solamente en el habla hispana, sino también en muchos países de Europa. Ahorita se encuentra en Hungría, perdón por la indiscreción, espero no, a ver si no es discreto. Una agenda muy complicada, muy llena y te agradecemos mucho Miklos este espacio para poder platicar sobre todo sobre el nuevo libro que estamos presentando, que estoy presentando, que es la contrarrevolución cultural frente al marxismo postmoderno. No, Raúl, para mí es un placer estar aquí contigo, ayudarte también a promocionar tu libro. Tuve la oportunidad de conocerte el año pasado en persona ahí en México. Siempre muy grato y acá encantado de estar dando la batalla. Gracias por tus palabras. No hay ninguna indiscreción porque es público y todo el mundo sabe que estoy, o sea, toda la gente, no todo el mundo, todas las personas que les interesa lo que yo hago saben que estoy en Hungría desde enero, que me estoy quedando aquí hasta fines de junio, precisamente atendiendo una invitación del Colegio Matías Corvino, que es, vamos a decir, el centro de pensamiento conservador en estos momentos más importante del mundo. Y estoy trabajando con colegas de gran nivel de los Estados Unidos y de Europa, principalmente, de habla inglesa casi todos. Y bueno, aprendiendo un poco de la experiencia húngara, ¿no? Cómo como Hungría ahora se ha plantado fuerte, sobre todo en defensa de los valores de la vida, la familia, la libertad. Vamos a decir, soportando los embates de la Unión Europea, ¿no? De este progresismo europeísta disolvente, siendo sancionados en plena guerra mientras ellos reciben a refugiados de Ucrania junto con los polacos y la Unión Europea sancionando económicamente a Polonia y Hungría por cuestiones ideológicas. O sea, es la aberración total lo que está ocurriendo y creo que en ese sentido tu libro es muy importante porque es una batalla que ya se ve acá y que también se está dando en el frente hispanoamericano. Así que creo que es un tema muy oportuno. Muchas gracias. Bueno, pues fíjate que muchas veces me preguntan por qué el título. Creo que es interesante platicar un poco, ahondar un poco en el concepto de contrarrevolución cultural. Y la explicación que yo siempre les ofrezco es que se trata de restablecer el orden natural, digamos, social, político de una sociedad porque las revoluciones, y hemos visto muchos tipos de revoluciones, ahora voy a hablar de eso, subvierten este orden. Entonces el papel de una contrarrevolución es simplemente restablecer las cosas en el orden en el que deben realmente estar para que funcionen, en el orden de la paz, de la armonía, de las libertades, de los derechos, en fin. Cultural, aquí de forma no limitativa, porque a veces entendemos la palabra cultura como las bellas artes, como una expresión muy alta, muy cara del ser humano, el cine, el teatro, la danza, la música, la literatura. Pero yo no me refiero únicamente a esto, me refiero a todas las expresiones del ser humano, a cultura, en tanto cualquier expresión, cualquier cosa que realice el ser humano. En especial, pues nuestra lucha me parece que no se debe de circunscribir en, digamos, en la literatura o en las redes sociales, me parece que debe extenderse, debemos de luchar en lo jurídico, en lo financiero, en lo legislativo, no se diga por supuesto en lo político, en lo universitario, en lo artístico. Debemos de ir expandiendo nuestra lucha a todos estos ámbitos de la vida cotidiana, porque si solamente lo dejamos en el ámbito académico, bueno, que ya es bastante, o solo lo dejamos en las redes sociales, que también ya es bastante, como quiera no alcanza a llegar a todos lados y se convierte en algo que solamente está dentro de una burbuja. Entonces, un poco esto contra la revolución, pero sobre todo, estimado Miklos, comentar que nos oponemos con este término a dos vertientes revolucionarias. Una, a la revolución francesa de 1789, que como saben nuestros amigos que nos están viendo, pues da pie o va aparejada con la ilustración y con la modernidad. Y aquí algo muy grave es que vemos todavía reminiscencias de la revolución francesa, sobre todo en países de Hispanoamérica. Me parece que no ha terminado, no ha terminado, no ha concluido todavía la revolución francesa, cuando vemos, por ejemplo, que el domingo pasado entran unas personas encapuchadas, dirigidas por una mujer, a la Catedral de Bogotá, a irrumpir en plena misa una celebración, pues que debería ser respetada, porque, aunque no les gusta el cristianismo, que es lo que quieren destruir, igual que en la revolución francesa, quieren destruir la religión, quieren quitar a Dios de su trono, poner al ser humano, generando un nihilismo, generando sobre todo un hedonismo, quieren quitarlo porque lo estorban, pero no respetan, digamos, que es un derecho humano, el derecho a la libertad religiosa. Pues aunque no les guste el cristianismo, deberían de respetarlo. En Chile también vimos que entraban a las iglesias, las quemaban, las vandalizaban. Me preocupa a mí esto porque soy católico. Vemos también que esto sucede en España, ataques, y en México no se diga tan bien. Entonces, hay como un revival, por desgracia, de la revolución francesa, en este sentido específicamente, que es el ataque a la religión. ¿Cuál es el resultado de esto? Pues que se sustituye a la religión por la razón. Y hay una escena muy peculiar que me gusta comentar que ocurre en la revolución francesa, donde entran a la Catedral de Notre Dame y quitan a la Virgen María de su pedestal, ya con esto incurriendo en graves, digamos, ofensas a la gente católica, a la libertad religiosa también, y ponen en su lugar a una prostituta, pero disfrazada de la diosa razón. Porque hay que recordar que la razón, más allá de ser una facultad del pensamiento humano, es una diosa, están invocando a una diosa griega, que es la diosa razón. Y pues esto me parece muy simbólico, porque más allá de si creemos o no creemos en Dios, o de nuestras particulares, digamos, confesiones religiosas, creo que no se puede sustituir algo sagrado, algo trascendente, por solamente una facultad humana, facultad mental humana, que además pues es fallida, y que por supuesto la modernidad pues ha instrumentalizado hasta convertirnos en objetos, unos objetos de otros, de otras personas. O sea, donde el ser humano primero se siente en ese trono de Dios, se siente un Dios para sí mismo y para los demás, pero pues esto no lleva a ningún sentido de trascendencia, y nos deja solamente un hedonismo. Entonces, bueno, básicamente esta es la parte en que nos oponemos como contrarrevolución a la revolución francesa. Y la otra parte, la otra vertiente, por supuesto, es a todas las revoluciones socialistas, a todas las revoluciones de izquierda, pues porque son una fábrica de miseria y de persecución política que a muchos de nosotros nos ha tocado vivir. Yo tuve oportunidad de viajar mucho, estar viviendo en Cuba, de joven, y me tocó el proceso de crisis, en donde las cosas realmente eran deplorables, había grandes carencias. Entonces, hay que vivir, digamos, también en algún país así para poderlo narrar más a fondo. De todo esto hablo en mi libro. Y ahora comenta si quieres esta parte y después platicamos un poco del apellido que es frente al marxismo postmoderno. Bueno, en realidad, claro, lo que estamos viendo, lo que hoy ocurre, esta necesidad de descristianizar a la sociedad, no es algo nuevo. Tú planteabas la revolución de 1789, que es la revolución del racionalismo, es la revolución del iluminismo, un proceso de la ilustración que en realidad puedes trazar sus orígenes fines del siglo XVII incluso. Ya empiezas con temas de razón, hablando con John Locke, con el Earl de Shaftesbury, estás hablando después del inicio del siglo XVIII con Voltaire, Rousseau, son los que empiezan a establecer las bases de este culto a la razón y que ya eclosionan con la revolución de 1789, los enciclopedistas, con Dalembert y Diderot, con Dorset, que ya tenía ideas transhumanistas. Este es un periodo de la historia donde se niega esa raíz cristiana, donde es un rechazo a las estructuras de poder existentes. El problema es que la alternativa que proponían era un desastre. O sea, la alternativa era una alternativa inferior a lo que ya existía. Y obviamente eso lleva a, sobre todo entre 1792 y 1794, el famoso reino del terror, al surgimiento noeste esta revolución, este proceso ya liderado por los jacobinos, con Robespierre a la cabeza, que termina decapitando a gente de su propio equipo. Primero decapita a los gerondinos, a los de la monarquía, y después empiezan a decapitarse entre ellos, y después el mismo Robespierre termina decapitado. Es decir, fue un periodo donde rodaron cabezas en Francia, donde murieron millones de personas, más de dos. Un tejido social totalmente destruido, un vacío de poder increíble, una pérdida absoluta de identidad, y eso es lo que permite el surgimiento del bonapartismo, de Napoleón Bonaparte, que después se consagra emperador y lleva a Europa a una serie de guerras, las guerras napoleónicas, durante los siguientes 18, 17, 18 años. Que acá, en 1815, con Francia completamente destruida. Y esos son los, ¿no? Ese es el legado del racionalismo. Ese es el costo de haberse, vamos a decir, destratado, deshacerse de Dios y de toda la estructura que aportaba el cristianismo. Porque el cristianismo no solamente aporta esa dimensión de la creencia, que es una dimensión individual, sino que hay un componente político y cultural fundamental. Allí donde no había Estado había una cruz, y esa cruz implicaba un orden político, implicaba un orden social, es decir, implicaba también una serie de códigos legales, ¿no? Los diez mandamientos son, en esencia, un código legal primario, pero funciona como una especie de, mediante incentivos y desincentivos, regular el comportamiento de las personas. Entonces, vemos hoy, yo creo que envanecido con el desarrollo tecnológico actual, donde miran hacia atrás y dicen, bueno, en esa época no tenían inteligencia artificial, en esa época no tenían biotecnología. Ahora sí, vamos a tener suficiente poder como para tomar rienda de nuestro propio futuro y este hiperracionalismo totalmente desprovisto de una dimensión trascendental que es parte de lo que uno tiene que combatir, porque si acá encuentras una coincidencia fundamental, siempre se tiende a decir que el progreso es de izquierda, y ese es un error fundamental, ese es un error que noté en inicios de 2020 cuando acuñé con propiedad del concepto de liberprogre, de entender que no solamente estamos hablando de marxistas, sino que estamos hablando de liberales, ¿no? De una corriente liberal que exalta sobre todo la, vamos a decir, la libertad transaccional en el mercado, y que para lo cual lo más importante es esta libertad que se ejerce a través de la compra y venta de acciones, perdón, de bienes y servicios. Esa es la expresión suprema de libertad para esta gente. Obviamente ese reduccionismo también te guía a problemas. ¿Cuál es el problema? Que entre estos neomarxistas o de izquierda, y son neomarxistas porque se quieren deshacer del componente de muertos, sobre todo, no les incomoda mucho los muertos del comunismo, entonces vamos a ser neomarxistas, vamos a volvernos más grancianos, vamos a conquistar el poder político a través de la cultura y no vamos a tomar más tiempo, la misma basura pero con otro envoltorio. Y por otro lado, los liberprogres. ¿En qué se diferencian? Bueno, unos dicen yo quiero más mercado y el otro dice yo quiero más Estado. Uno va a decir yo quiero más individuo, yo quiero más colectivo. El otro va a decir yo quiero más libertad y el otro dice yo quiero más igualdad y justicia. Esos son los parámetros. Pero al final tú rompes esa burbujita y vas a encontrar que por eso es que son progres, los dos independientemente de su vertiente izquierda y derecha, los dos son abiertamente anticristianos, no agnósticos, no ateos, anticristianos. Anticristianos, enemigos de la iglesia, enemigos del cristianismo en general, también en su versión protestante. Quieren destruir al cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo te aporta valores y principios fundamentales, absolutos morales, absolutos fácticos, que el progresismo no puede soportar porque el progresismo solamente se fermenta y crece y aumenta su putrefacción en el relativismo. Segundo elemento, una dimensión utilitarista. Los dos, tanto versión progre de derecha como versión progre de izquierda, son utilitaristas y materialistas. La dimensión trascendental no existe. Algo es bueno y malo no porque hay virtud, porque hay sacrificio, porque hay entrega. No. Algo es bueno porque te es útil o porque te genera placer. Entonces se rompe esa matriz tan fundacional de Occidente, esta civilización judío-cristiana que nos aportaba esta idea de que un camino, el camino para llegar a la salvación es el camino de la virtud, es el camino de sacrificio, de la entrega, de dejar de pensar en ti y pensar en otros. En el progresismo esta relación se invierte. Tú primero y el resto que se joda. Y también hay otro elemento importante que es el universalismo. Tanto progres de derecha como de izquierda aspiran a que su sistema de pensamiento, su esquema ultra reducido y ultra limitado de este mundo ideal, se aplique en todas partes por igual sin tener en consideración variaciones culturales, geográficas, climáticas, sociales, etcétera, destinadas al fracaso. Por lo tanto, las dos tienen un componente totalitario claramente definido y las dos creen abiertamente en las revoluciones, revoluciones liberales, revoluciones marxistas. Finalmente, las revoluciones, como lo dijo Sir Roger Scruton, este gran filósofo británico, la revolución no es cambio, es destrucción. Y nosotros estamos frente a esta, en esta gran batalla cultural, evitando la revolución, que no es otra cosa que evitar la destrucción. No vamos a poder evitar toda la destrucción, porque el poder que tienen estos malnacidos, en términos económicos, en términos mediáticos, en términos políticos, es abrumadoramente superior a la que tenemos nosotros como simples ciudadanos y pequeños activistas en nuestros hogares, desde nuestras pequeñas plazas. Pero nuestra misión en esta gran batalla cultural, que la batalla es cultural, pero acá le agrego yo un componente, el objetivo es antropológico, porque la idea es crear otro hombre. La idea es tratar de preservar lo que más podamos, porque el tsunami va a venir, la ola de destrucción va a caer, la gente no tiene que ser engañada, que nos vamos a salvar de esta. No, las sociedades occidentales van a pagar el precio de esta destrucción y la van a pagar en el corto, mediano y largo plazo. Pónganse a pensar nomás que las generaciones que ahora entran a ocupar puestos de poder, piensen en el imbécil de Boric en Chile, ese es el tipo de representantes que vamos a tener políticamente en el futuro. Gente que no sabe ni siquiera dónde está parada. Eso va a tener un costo. Es como que le pases el comando de un barco a un imbécil, vas a terminar encallado, vas a chocar con un iceberg o se va a hundir el bote. Un montón de desgracias van a ocurrir. Pero nuestra misión es pensar en el largo plazo y decir, nuestra batalla no es necesariamente para obtener resultados ahora, sino que estamos sembrando las bases para que de aquí, una vez que ocurrió toda esta destrucción, la gente retome estas cosas que nosotros cuidamos, que nosotros protegimos, para que a partir de eso se reconstruya la parte sana de la sociedad. Así es. Fíjate que yo planteo en el libro, digamos brevemente, qué es el marxismo clásico para poder, entonces, decir por qué estoy hablando de marxismo postmoderno. Porque a algunas personas me dicen que les parece correcto el término y otras tienen sus dudas. Pero entonces yo quisiera comentarte, mira, en el marxismo clásico, bueno, no porque tú no lo sepas, pero sobre todo para que haya una idea más clara de lo que estamos mencionando. En el marxismo clásico definido de forma muy breve sería aquel que, digamos, es un llamamiento que hace Marx en el Manifiesto Comunista de 1848 a que los proletarios del mundo, o sea, los pobres del mundo, que básicamente son para él los campesinos y los obreros, y de ahí el uso en la bandera comunista de la hoja y del martillo, de que se unan, se adoctrinen, pero este adoctrinamiento tiene que ver más bien con adquirir un odio, un odio contra los dueños de los medios de producción, un odio contra los burgueses, contra los ricos, contra los oligarcas, ¿no? Entonces, básicamente es un adoctrinamiento para adquirir odio. Y una vez que estén adoctrinados, entonces ya pueden establecer las bases para ir a una revolución armada. Esta es una condición sine qua non que plantea Marx. La revolución debe ser armada, debe ser sangrienta, o si no, no es una revolución, si no sería una expresión, digamos, de burguesa, que, digamos, sería rechazada. No sería una auténtica revolución. Y finalmente todo esto serviría para imponer una dictadura del proletariado. Y siempre comento, hemos visto muchas dictaduras, efectivamente, de izquierdas, socialistas, pero nunca hemos visto que sean del proletariado. Jamás son de los pobres, porque justamente en los países socialistas lo que empezamos a ver es que, si bien hay una destrucción de la burguesía, salen corriendo exiliados a otros países, o son asesinados, o son puestos presos, igual que muchos de la oposición, vemos que los que se convierten finalmente en los nuevos ricos son los gobernantes socialistas. Y solamente quedan dos claves sociales, la de los ricos, que son ellos los del gobierno, el buró, la burocracia, y los demás, pues, todo el pueblo, todo el resto del pueblo. Lo vemos muy claro, por ejemplo, en Cuba, Cuba, donde Fidel Castro, lo dice la revista Forbes, reunió, y eso es de lo que se sabe, de lo que todavía podría aparecer, 900 millones de dólares de fortuna personal. Imagínense nada más, o sea, claro que la revolución socialista conviene, pero no a todo mundo, nada más conviene a los que la encabezan, a los que quedan, por supuesto, como gobernantes, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el marxismo clásico. Para mí, digamos, llega a su punto de quiebre, en términos de política real, en 1989, con la caída del Muro de Berlín, donde, pues, queda muy claro que dividir un país en capitalistas y comunistas es algo absurdo, criminal y ridículo, y nunca vimos que nadie, pues, arriesgara su vida para pasar del lado capitalista al lado comunista. En cambio, al revés, sí, todos del lado comunista arriesgando su vida para pasar al lado libre, al lado del capitalismo. Y, por otro lado, pues, bueno, luego un año, dos años después, en 1990, 91, viene la caída de la URSS, ¿no? Entonces, aquí viene una reorganización de los movimientos y los líderes en Hispanoamérica, de izquierda, para, pues, ya a falta de su papá, de quien les pagaba el subsidio, por ejemplo, un cubo del azúcar, del níquel, de, pues, lo que le podrían vender, el café, el tabaco, pues, entonces ya, pues, tener que organizarse y buscar ir colocando cuadros en gobiernos para vivir de sí mismos, sacarle provecho a América Latina o a Hispanoamérica, pues, por sí misma. Y, bueno, empiezan a formar el foro de Sao Paulo, después viene, años después viene, en 2011, la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que está también tripulada por este bloque socialista y más adelante, ya en 2019, vemos el grupo de Puebla, que es otra relaboración del foro de Sao Paulo. Pero, digamos, aquí queda claro, digamos, que la última revolución, digamos, en términos del marxismo clásico fue la que triunfa en Cuba en 1959 con Fidel Castro y sus amigos Barbones. Entonces, ya después vemos, digamos, un marxismo postmoderno, ya una serie de condiciones muy diferentes. ¿A qué le llamo, entonces, marxismo postmoderno? Creo que en el marxismo postmoderno ya el sujeto revolucionario ya no es, como en el marxismo clásico, ya no es el pobre, ya no es el proletario. Pasa a ser, no desaparece como sujeto, pero pasa a ser uno más dentro de otros sujetos de lucha, como cuáles, por ejemplo, a lo que yo llamo supremacismos. Nuevos supremacismos socialistas como el supremacismo feminista, el supremacismo LGBT, el supremacismo negro, el supremacismo indigenista, el supremacismo ecologista, el supremacismo animalista, ¿no? Entre otros, o sea, la lucha de pobres contra ricos pasa a ser una lucha más, ya no es la principal, ya no es la hegemónica. De hecho, en esto se rompe justamente el discurso moderno y pasa a ser postmoderno, en que ya no es un gran relato. Hay que recordar que el marxismo es uno de los grandes relatos de la modernidad. ¿Por qué? Porque tiene pretensiones universales. Quería supuestamente llevar igualdad y justicia a todos los seres humanos parejo. O sea, independientemente de si queríamos o no queríamos, esto era una imposición. Esto es una cuestión muy propia de los grandes relatos de la modernidad. Entonces, en la postmodernidad pues ya entran en juego diferentes discursos, diferentes relatos, ya son micro relatos, ya no son relatos, ya no es un solo relato, y aquí entra esta cuestión, digamos, de la lucha social, se ve, digamos, llevada a cabo de otras formas, se diversifica, se fragmenta, pero como quieran, Marx es el padre del resentimiento social, el padre del odio, y lleva, digamos, extiende este odio a otras cosas. Si primero era pobres contra ricos, ahora vemos a mujeres contra hombres y también contra otras mujeres en el supremacismo feminista, en negros contra blancos, en el supremacismo negro, indígenas o supuestos indígenas o que se perciben como tales contra toda la herencia de la hispanidad en el indigenismo, en fin, los ecologistas o eco-marxistas también los vemos luchando contra las grandes fábricas, contra el capitalismo, y así, la cuestión es tener a la sociedad dividida porque en todos los casos les estorban las instituciones, digamos, como el cristianismo, como la familia, como la iglesia, que puedan significar un obstáculo entre el Estado totalitario y el individuo. Quieren regir directamente sobre el individuo. por ejemplo, se ve muy claro en las escuelas cómo piensan que los niños y la educación le pertenece al Estado, o sea, no tienen nada que ver ya la familia, no quieren que los valores de la familia, los valores de la cristiandad, por decirlo así, en términos amplios, sigan existiendo, quieren reemplazarlos porque el Estado se convierte en una religión, en un nuevo Dios, y esto es lo que quieren imponer. Entonces, yo pienso que hay un marxismo transversal, marxismo postmoderno, transversal en todos estos movimientos que vemos ahora en la actualidad. No, completamente de acuerdo. Lo que tienes finalmente es diferentes expresiones, puede ser a través del comunismo, puede ser a través del socialismo, puede ser también a través de este tecnocorporativismo, que cada vez nos está sometiendo más a las infraestructuras tecnológicas, tenemos que digitalizarnos gradualmente y vamos pasando poco a poco de este mundo físico, de control físico a este mundo de control digital, entonces, finalmente pueden ser diferentes variantes, pero todas apuntan a lo mismo que es la colectivización de la sociedad. Colectivización y estandarización. Es decir, en la colectivización todos pasamos a ser sujetos de control y en la estandarización la abolición de la identidad individual. Una vez que tú matas al individuo, matas, es mucho más fácil controlar a la masa te conviertes en una oveja más, entonces ya dejas de tener un nombre y pasas a tener un código, como ocurría con los presos que tenían su número, lo mismo va pasando poco a poco con esto, entonces ya no somos nombre, ya no tenemos nombre, sino que vamos pasando poco a poco a tener avatares y esos avatares a tener nuestros alias, nuestros números identificadores especiales. Creo que ese es el gran peligro que se está viviendo ahora de esta contrarrevolución que tú tocas desde una perspectiva ideológica muy muy importante y que va migrando también poco a poco en una transición gradual pero irreversible a este campo, a esta batalla de lo tecnológico, que creo que va a jugar un rol preponderante en el siglo XXI y que creo que va a ser un elemento de análisis indispensable para cualquier tipo de proceso político o económico es incorporar la variable tecnológica. Es indispensable, es indispensable. Ahora, también es indispensable obviamente conocer de dónde viene esto y desde esa perspectiva creo que tu libro tiene un gran aporte porque lo que está haciendo es darnos elementos ideológicos, nos permite construir ideológicamente el escenario actual de dónde viene también y qué es lo que se tiene que hacer. Es una contrarrevolución porque efectivamente lo que estamos buscando es preservar aquello que era bueno y que es bueno y que no tiene por qué ser destruido. Todo aquello que es bueno que es la familia es algo maravilloso. ¿Por qué vamos a destruir a la familia? ¿Por qué vamos a destruir el sexo heterosexual, el matrimonio, el amor entre un hombre y una mujer si no hay cosas más maravillosas que eso? Ah, me van a decir pero no, todos tienen derecho a amar, perfecto, me parece bien, pero hay funciones que se cumplen en una relación heterosexual que la relación homosexual no puede tener entonces a mismos derechos mismos deberes también. Entonces no puedes tener la misma base de derechos y los deberes tampoco son los mismos. Entonces estamos viendo poco a poco a través de este proceso de colectivización que tú hablas la destrucción de los fundamentos de la sociedad de judeo cristianas y esa sociedad de judeo cristianas que nos han dado no solamente esa identidad que estamos, que estoy resaltando en estos momentos sino que también nos ha dado un código moral nos ha dado una estructura estructuras políticas y estructuras económicas que fueron vamos a decir con el tiempo mejorando perfeccionándose pero el sustrato sigue siendo ¿no? judeo cristiano eso es parte de lo que queremos preservar la contrarrevolución busca preservar eso y te lo dice alguien que tiene cuestionamientos en su fe o sea yo no soy un creyente en estos momentos yo soy un confundido vamos a decirlo así pero aún estando confundido uno no puede negar porque sería un acto de estupidez y de profunda deshonestidad uno no puede negar las enormes contribuciones que ha tenido la religión el cristianismo sobre todo el catolicismo en nuestra región allí donde no había estado había una iglesia ahí donde había desesperanza había un padre un sacerdote lo veo muy claramente por ejemplo en el caso del Perú durante la época de Sendero Luminoso el estado completamente ausente quienes estaban al lado de los campesinos los sacerdotes dándoles esperanza y yo te puedo asegurar aún poniendo en cuestionamiento mi propia fe que lo que permitió a esa gente salir adelante no solamente fue el apoyo que recibieron en cuanto a armamento en cuanto a alimentación sino que un elemento fundamental fue esa aferrarse a su fe y que les dio esa esperanza y esa energía extra para poder superar una adversidad tan grande cuando tú yo creo que entonces la contrarrevolución apunta a eso a decirle a todo el mundo sabes que esto sí es valoso esto lo vamos a cuidar y lo vamos a cuidar a cualquier precio y eso es lo que está pasando tú mencionabas el caso de cómo el marxismo va entrando y va pudriéndolo todo lo que pasó en Colombia conversábamos lo que pasó en Colombia lo que pasó en Chile de cómo se están se le falta el respeto a millones de creyentes en todo el mundo creyendo que porque simplemente son religiosos no van a poder y siempre van a estar dando la otra mejilla aquí si me permites hacer una especie de llamado yo sé que va a ser medio subversivo pero creo que es el momento oportuno parte de la contrarrevolución también necesita la acción no solamente la oración sino la acción de las personas y yo voy y yo voy a plantear algo a título personal que probablemente la gente lo juzgará si le parece bien o mal lo harán o no lo harán pero esto es lo que yo plantearía que cuando estos animales entren a destruir y a generar todos estos disturbios que se les responda con la misma moneda o sea no sé me van a decir ah cómo puedes promover esto no es que si alguien entra a mi casa y me hace ese escándalo yo lo saco a patadas vamos a poner vamos a ponerlo en términos bien este diplomáticos ¿no? yo creo que la gente tiene que empezar a responder en los mismos términos en los cuales esta basura viene y e insulta y humilla a la gente que no les ha hecho absolutamente nada cuyo único crimen es creer y ojo otra cosa Raúl son valentones porque se meten con gente mayor son unos cobardes habría que preparar una especie de brigadas las cruzadas del siglo XXI vamos a ponerlo así y que se creen unos pequeños comandos ahí católicos en las iglesias entonces cuando entre esta escoria cuando entre esta escoria agarrarlos a patadas y sacarlos a patadas listo sacamos fíjate que se ha hecho y yo lo menciono un poco en el libro con una especie de con una vertiente digamos cristera neocristera ya que en México tenemos este gran ejemplo solamente que la guerra cristera pues sí tuvo que llegar lamentablemente tuvo que llegar a las armas porque era una cuestión ya tremenda no había otra otra opción aunque nadie lo desea aunque hubo no nadie lo desea aunque ni lo promuevo ni nada pero aunque pese a que hubo líderes como Anacleto el gran Anacleto González pues él era le dicen el Gandhi mexicano porque él promovía pues la paz promovía una solución pacífica pero hubo otros tanto laicos como religiosos que sí se fueron a las armas y yo creo que pues no es que yo los justifique pero pues estaba realmente de pensarse qué hacer porque estaban matando asesinando sacerdotes en fin ahorita todavía no llegan a esto en los países de Hispanoamérica pero podrían estar cerca de hacerlo no sabemos qué mal le hace a estos señores a estos por ejemplo de primera línea en Colombia que son la gente cercana a Petro qué mal le hacen los que están en la misa no respetan no tienen nada que ver están en una cuestión de trascendencia de espiritualidad en un domingo relajadamente no tenían ningún motivo para estar ahí realmente te voy a decir que son hasta diabólicos y también una cosa muy importante de lo que acabas de decir que quisiera comentar en el caso de los de Sendero Luminoso qué interesante porque mira ellos ellos son eran todavía quedan por ahí algunos pero eran maoístas y aquí entramos en una cuestión muy importante que yo creo que le aporta a nuestros análisis a los análisis que hacemos los que somos autores en Hispanoamérica una dimensión geopolítica que yo trato de integrar mucho en mi libro que muchas veces muchas veces carecemos de esa dimensión geopolítica o sea hacemos un análisis de lo que es el feminismo la ideología de género la agenda LGBT a fondo pero a veces tenemos que situarla nos falta situarla más en una en un contexto de guerra geopolítica y aquí es donde entra digamos donde se pone sobre la mesa el maoísmo no solamente por supuesto el de los el de los senderistas sino que yo por ejemplo en el libro escribo mucho acerca de cómo la revolución que se vive en Estados Unidos es totalmente maoísta y voy a decir brevemente por qué pienso que así ahora no sólo la revolución de Estados Unidos sino muchos de estos movimientos por ejemplo esto de Colombia y las agresiones a las iglesias no solamente recuperan esta cuestión de lucha anticristiana de la revolución francesa también también mezcladamente tiene que ver con mao ¿por qué? porque la revolución cultural china la de Mao Zedong que ocurre entre 1966 y 1966 y que dejó 15 millones de muertos no son todos los muertos que dejó Mao Mao dejó como 50 millones de muertos en todo lo que hizo en todo su devenir político pero específicamente en la revolución cultural china dejó 15 millones de muertos se trataba básicamente de dos cosas por un lado era una persecución una purga para eliminar a toda la gente que fuera opositora al pensamiento de Mao a los campesinos ricos a los conservadores a los derechistas a cualquier opositor había o que meterlo a la cárcel o que golpearlo o que inclusive matarlo y aquí veíamos a las guardias rojas que eran jovencitos a las órdenes de Mao asesinando inclusive a su propia familia asesinando a sus hermanos a sus familiares a sus papás porque en el caso de Mao la imposición del pensamiento hegemónico del pensamiento único está por encima de todos los valores inclusive de la familia y de la vida de la vida de tus familiares o sea está por encima de todo entonces esta es una de las vertientes de la revolución cultural china y la otra es tratar de borrar del mapa las tradiciones la religión en primer lugar y todas las tradiciones y costumbres milenarias que por cierto en China pues son muy son muy ricas es una cultura milenaria pues realmente muy sabrosa digamos muy completa no estoy hablando por supuesto de Mao Mao y en esta revolución también se intentaba a través de obras de teatro hacer una reingeniería social para reinterpretar la historia y entonces ya acomodaban todo a como ellos querían es lo mismo que estamos viendo sin los muertos en algunos casos también con los muertos pero en una cierta medida estamos viendo una reelaboración de esto en Estados Unidos porque se persigue se persigue a los opositores de este pensamiento único Maoista digamos que también bueno progresista es una que larra lo que vivimos hoy en día no solamente es la herencia progresista de la revolución francesa sino también yo diría este Maoismo diferentes tipos de socialismo pero específicamente diré yo que son dañinos la revolución francesa por todo esto que ya hemos comentado y por otras cosas y la revolución cultural china lo vemos en Estados Unidos lo vemos en todo en todo occidente realmente vemos estas dos influencias muy fuertes que yo las veo digamos como atrapadas en el concepto o bueno resumidas en el concepto de marxismo marxismo postmoderno y por ejemplo aquí aclarando un poco o andando un poco el supremacismo feminista una de las expresiones del marxismo postmoderno ¿por qué supremacismo? me preguntan ¿por qué dice supremacismo? bueno porque resulta que estas señoras supremacistas feministas pues se sienten por encima de no solamente de los hombres con quien tienen esta bronca este problema este enfrentamiento sino también por encima de las mujeres mujeres comunes y corrientes piensan que son de segunda que no son que no son nadie que las verdaderas mujeres son ellas las supremacistas feministas y esto es porque dicen que ellas ya se liberaron pues de Dios ya se liberaron del papa de los sacerdotes o de los pastores ya se liberaron del matrimonio como institución como institución ya se liberaron del esposo de los hijos y por eso los abortan sean hombres o mujeres de los cuñados de los hermanos de todos de todos los hombres esto les da un aire de superioridad y las otras pues son esclavas según su propia visión son esclavas que pues tienen que obedecer muchas reglas tienen que obedecer muchas instrucciones ajenas a su voluntad que las obligan a hacer a vivir una vida que no quieren vivir y qué es lo que hacen finalmente estas feministas pues al no o sea qué queda después de todo esto qué queda después de Dios después del matrimonio después de la familia después de los hijos que o sea si no tienes nada de esto quién sabe qué es lo que tengas pero lo que vemos es que llenan ese vacío con sexo y con drogas con diversión digamos a lo que llaman diversión pero más bien es depresión es un poco lo conecto un poco con la muerte de Dios que anunció Nietzsche pero no como la manejan por ahí un poco a la ligera sino con un sentimiento de culpa o sea hemos decía Nietzsche en algunos de sus libros que habíamos matado a Dios pero no porque Nietzsche quisiera que fuera así eso es un retrato que hacía Nietzsche yo creo un retrato profundo de la herencia de la revolución francesa justamente de la herencia de la modernidad y esto que estamos hablando de 1899 cuando ya muere Nietzsche un poco antes 11 años que estuvo pues ya con problemas de enfermedad mental cuando escribe sus libros anteriores a estas épocas pero la muerte de Dios quiere decir que se mata a Dios en la revolución francesa se mata a Dios pero no no se sabe no se sabe cómo llenar ese espacio y entonces pues ahí viene es donde entra el hedonismo donde se quiere entonces decir darle un sentido a la vida a lo mejor con el trabajo con el dinero con las drogas con el sexo ahora vemos mucho que se dan todas estas cosas todavía por supuesto que se da todo esto veo que todas las nuevas izquierdas quieren llenar el espacio darle sentido a su vida sobre todo con la sexualidad y esto también tiene que ver con la herencia de la escuela de Frankfurt donde se le da una a la sexualidad una importancia mayúscula como arma revolucionaria y aquí por ejemplo quisiera mencionar una película que me parece que es interesante como que ejemplifica bien esto de 1968 que se llamaba Teorema no sé si la recuerdas de Pierpaolo Pasolini un cineasta homosexual comunista militante de Italia que menú de contradicción comunista y homosexual bueno sí exacto era una contradicción respecto del máximo clásico pero aquí digamos ya estaba ya digamos ya tenía un poco digamos un poco de marxismo postmoderno ya estaba flexibilizando las reglas duras del marxismo clásico y lo que plantea en este teorema me parece un buen resumen de lo que estamos viviendo ahora en las izquierdas es que entra un muchacho digamos atractivo entra a hospedarse en una casa donde vive una familia vamos a decir a ser así tradicional que para ellos era burguesa un papá mamá hijos y hasta estaba también la trabajadora doméstica y resulta que este señor este joven pues tiene relaciones sexuales con cada una de ellos y por supuesto con consecuencias pues muy diferentes con cada uno pero los va destruyendo realmente al papá pues lo vuelve loco porque no no tolera esta cuestión de la homosexualidad la mamá como que la mamá se libera tiene relaciones con el hijo y con la hija y con la y con la trabajadora doméstica o sea digamos disuelve a la familia y esto entonces por eso es el teorema es un teorema hecho por un comunista y aquí vemos la herencia digamos de la escuela de la escuela de frankfurt o sea pienso que ahora por eso vemos como en los supremacismos todos estos supremacismos la sexualidad es una parte importantísima y lo vemos muy claramente en Estados Unidos como se está usando una sexualidad yo diría pues muy ajena a la a la sexualidad natural una sexualidad muy culturalizada muy ideologizada pero como un arma de control no no completamente de acuerdo ahora hay varias cosas que has mencionado ahí es un hay una serie de complejidades que has mencionado ahí finalmente creo si aterrizamos a lo que está ocurriendo ahora no esta la agudización de las contradicciones del marxismo agudizar las contradicciones entonces pasamos del proletario capitalista a todas estas que tú mencionabas y cómo se agudizan se intensifican esas contradicciones porque el propósito finalmente es mediante esta apelando esta o explotando esta idea de política identitaria donde tú te refieres y eres parte de un grupo político no por una idea no por un ideal no sino que es simplemente parte de un grupo político por una característica inmutable tu color de piel tu sexo no vamos podemos formar y así si ese es el criterio puedes formar pues todos los grupos políticos que quieras puedes formar los grupos políticos de ciegos discriminados o de sordos LGBT pero también nos pueden ser los sordos heterosexuales y entre ellos seguramente se van a pelear no va a ser una pelea de sordos o sea no se van a poner de acuerdo nunca tienes toda una serie de posibilidades de fragmentación social y hacia eso apunta finalmente es mucho más fácil controlar a una sociedad hiperfragmentada y la hora la hiperfragmentas con todas estas agendas que tú estás mencionando ¿no? desde el desde el arragramismo climático ¿no? con Greta Thunberg y todos estos loquitos que están haciéndose millonarios con la agenda hasta hasta el especismo ¿no? donde ya los seres humanos son seres malos y los animales son seres virtuosos y nosotros tenemos que aprender finalmente los animales nos van a dar lecciones a nosotros ¿no? entonces humanizas al animal deshumanizas al ser humano humanizas al robot deshumanizas al ser humano humanizas a la tecnología y deshumanizas al ser humano y mientras lo vas deshumanizando lo vas fragmentando así como cortándolo en pedacitos chiquititos ¿qué fácil es entonces cuando tienes una sociedad hiperfragmentada desprovista de identidad porque tú también lo planteaste los monumentos la historia está siendo destruida porque quiere ser reescrita entonces esta destrucción de monumentos es por algo esta destrucción de monumentos no es solamente el neocolonialismo es el pretexto la realidad es tratar de destruir toda la historia y construir una nueva historia ¿y cuál es el punto? que tú la nueva historia la puedes si estás trayendo una narrativa nueva tú puedes imponer cualquier versión de la historia que quieras entonces ahora por ejemplo yo te comento la vez pasada estaba viendo un documental de la BBC sobre Roma Roma y había dentro de este documental de la BBC aparecían senadores romanos negros eso es obviamente la reinterpretación es una es una mentira histórica dos claro lo que tú estás haciendo ahí es reescribir la historia cuando están haciéndole bromas a esta no a Netflix que ahora van a seguramente el próximo año sacan una película sobre la guerra entre Rusia y Ucrania y Zelensky iba a ser negro y gay totalmente entonces nuevamente reescribiendo la historia y cada una de estas series que plantea Netflix Leonardo da Vinci gay Miguel Ángel gay todos eran ahora resulta que todos eran gay y que resulta que Blanca Nieves no era blanca sino que era latina entonces han sacado una Blanca Nieves medio no sé indígena nuevamente claro están reconstruyendo toda la historia ¿por qué? porque un pueblo sin historia es un pueblo sin identidad la historia finalmente te aporta mitos te aporta te aporta leyendas te aporta historias que permiten una unidad son vasos comunicantes entre miembros de una sociedad que no mantienen proximidad en base genética o de kingship de tribu de familia sino que pueden encontrar otra proximidad a través de las afinidades culturales de las tradiciones de las costumbres de la religión todo aquello que nos une y nos da una identidad todo eso está siendo abolido y a la suma de esa destrucción de la identidad viene la hiperfragmentación es mucho más fácil controlar a sociedades así y el problema es que una vez que tú llegas a controlar sociedades con el nivel de poder tecnológico que hay es muy difícil casi imposible salir de esa cárcel fíjate y perdón que te interrumpa un momento decíamos de la de la de introducir mucho la la vertiente geopolítica en nuestro análisis pero por ejemplo toda esta destrucción o deconstrucción de los valores fundacionales de occidente a quien le a quien le abona a nivel geopolítico por supuesto que a china china ya es una potencia militar ya es una potencia económica aunque no es una potencia nuclear pero está construyendo su hegemonía cultural esta todavía no la tiene consolidada al menos en occidente le falta mucho para eso y una forma de aprovechar lo que está sucediendo en occidente es ver cómo está el occidental siendo despojado de toda su historia de sus valores de su fe de bueno de todo lo que alguna vez le dio nombre porque somos la cristiandad y esto como tú ya bien lo has señalado pues está en todos lados aunque no crea uno o no crea uno en Dios o vayas o no vayas a la iglesia como quiera tenemos un calendario y vas a descansar en navidad por el nacimiento de Jesucristo y vas a descansar en semana santa por la muerte la pasión y la muerte de Jesucristo o sea estamos marcados además cada día tiene un santo y bueno en las leyes en las universidades en nuestra cultura está el cristianismo aunque no seamos gente muy religiosa pero a China le conviene en esta construcción de su hegemonía de su dominancia cultural tener a Occidente de rodillas encontrarse con gente que no ofrece ninguna resistencia para poder imponer el pensamiento único digamos que aquí yo distingo que hay dos tipos digamos de globalismo a muy grosso modo el globalismo occidental que es el de las élites ya sabemos cuáles las élites globalistas los Clinton Soros Bilderberg toda esta gente digamos esta mafia occidental que pues ha trabajado por un nuevo orden mundial por un gobierno un gobierno mundial por una misma religión por una misma moneda etcétera etcétera pero yo pienso que al final al final al final del camino cuando estaban a punto o muy cerca de lograr su objetivo entonces China pues ya ya va muy avanzada y también tiene su propio globalismo y ahora vemos un factor que ya ha sido muy trabajado por Alexander Dugin un tipo que me parece interesante que habla del euroacianismo o Eurasia ahora vemos que se está dando un poco esta cuestión aunque no muy manifiesto no muy manifiestamente no muy no muy no muy abiertamente por parte de China pero vemos que está empezando a trabajar este otro bloque entonces pienso que son dos globalismos un globalismo pero con una serpiente con dos cabezas escrito un poco de esto en varios medios donde colaboro porque finalmente digamos el trabajo que hicieron de construcción de los valores occidentales estas élites globalistas occidentales también lo está aprovechando lo va a acabar capitalizando China o sea nadie sabe para quién trabaja y estas élites terminaron siendo los tontos útiles del globalismo chino que me parece que va mucho más pujante porque en cuestión digamos ellos ya están dominados China ya es un país digamos una cultura que no tiene derechos humanos que no hay ningún respeto a los derechos humanos no hay ninguna democracia ya están digamos muy colectivizados no hay religión o sea triunfó la revolución cultural china en ese país y ahora eso es lo que nos están queriendo imponer y encuentran un campo muy fértil porque ya está totalmente deconstruido o casi deconstruido lo que está lo que estamos viendo ahora en Occidente no sí eso es cierto el caso de China amerita ya un es un es un campo de estudio en sí mismo China es un China es un área de estudios aparte ahora así hay que hacer la aclaración de que China también es una potencia nuclear o sea China tiene más de 500 ojillas nucleares China con China no entras a jugar a presión digamos Estados Unidos tiene 650 Rusia tiene es el conteo que yo manejo es Rusia tiene es el de mayor cantidad de ojivas más de 6.000 Estados Unidos viene después con más de 5.000 tienes Francia el Reino Unido que son potencias nucleares también Japón tiene India tiene Pakistán tiene Israel tiene no son 600 son 6.300 si no me equivoco es suficiente como para que el mundo desaparezca 25 veces seguidas pero el punto es que China claro China plantea un modelo alternativo en la medida que el poder político es ejercido desde el Estado aún en cambio Occidente hay una diferencia fundamental lo que estamos viendo es esto es una de las partes de las hipótesis que yo estoy planteando es Occidente está viendo la privatización del poder político en manos de privados es decir se está privatizando el poder político antes eran representantes políticos que competían en elecciones y eran elegidos representando partidos políticos y a las bases electorales de esos partidos políticos ahora lo que tienes es otra cosa ahora lo que tienes es mecenas filantropos o filantrocapitalistas que compran representantes políticos y los ponen en el poder no representando a las bases electorales sino utilizando la plataforma partidaria para avanzar intereses de esas élites filantrocapitalistas ese es un punto muy importante de quiebre porque el modelo chino si tiene un control central estatal muy claro china es un estado ideológico a diferencia por ejemplo de rusia rusia no es un cuando leo esta manga de imbéciles hablar sobre la guerra de rusia y ucrania dicen si que rusia es comunista es comunista por favor rusia no es comunista rusia es un país donde predomina el pragmatismo político que no es comunismo china si es un estado ideológico china si tiene una estructura comunista sus líderes son comunistas siguen recurriendo al maoísmo reivindicándolo entonces cuando tú tienes ese modelo de control entonces vas a tener el estado sobre la sociedad sobre la empresa privada en eeuu estás viendo un cambio lo que estás viendo es ese poder político que está cediendo el poder a tecnocorporaciones y esas tecnocorporaciones van a terminar engullendo el aparato político y ni que hablar de la sociedad que no va a tener representación tienes mucha razón en eso por ejemplo en eso se ve claramente en las empresas del big tech que son capaces de la vida pública argumentando que son empresas privadas que tienen sus propias reglas a donald trump el presidente de estados unidos y sus reglas comunitarias sus normas comunitarias son metaconstitucionales porque totalmente sobrepasan por mucho las constituciones nacionales sea la de estados unidos ya no se diga la de toda hispanoamérica países más débiles están por encima pero también el big pharma igual lo mismo aplican aplican esas políticas y hasta diría el big food también big finance o sea todas las grandes los grandes conglomerados industriales también creo que eso es muy grave y a nivel por lo menos hemisferio occidental ese supranacionalismo termina replicando el modelo de países que han cedido el poder político a estos grandes filantrocapitalistas también lo ves a nivel supranacional a nivel de organismos tipo Naciones Unidas tipo Organización Mundial de la Salud donde prácticamente el principal financista privado es Bill Gates que aporta más dinero que Francia Alemania el Reino Unido Canadá y Australia combinados entonces ahí no es que no es que Tedros Adhanom el morenito este recibe a Bill Gates no Bill Gates le dicen a Tedros mira Bill Gates tu jefe va a venir pasado mañana así que ilústrate bien los zapatos y lávate bien los dientes porque va a venir tu patrón o sea la privatización de los organismos supranacionales pero en fin o sea da para hablar para muchas para muchas cosas pero creo finalmente y con esto este es mi comentario vamos a decir una reflexión final es que creo que tu libro tiene un gran valor en la medida en que permite explicar o dar fundamentos ideológicos a lo que está pasando ahora la gente va a entender con mayor claridad por lo menos desde una perspectiva ideológica que es lo que está en juego que es lo que se está poniendo que es lo que se está por qué se está luchando contra qué se está luchando cuáles son los peligros que plantean estas ideologías así que en ese sentido te felicito porque siempre escribir un libro es un trabajo arduo y bueno lo has hecho y me alegro mucho y te felicito por eso y ojalá que tenga mucho éxito y bueno nos vaya todo muy bien y ya nos estamos viendo en México pronto aquí siempre va a ser bienvenido estimado y te agradezco gracias Raúl que haya estado por acá platicando conversando siempre son temas muy interesantes siempre nos quedamos picados como decimos en México nos quedamos interesados con ganas de hablar mucho más da para mucho y tiene muchas vertientes esto por ejemplo nada más por ir cerrando esto que comentas de la ONU al servicio ya de los filántropos los filántropos que más bien no es eso sino que le meten dinero para imponer reglas por ejemplo fíjate cómo se traduce esto en lo siguiente en los primeros días de diciembre del 2021 vimos al señor Samuel Moncada que es el embajador de Venezuela ante la ONU vimos al señor celebrando porque ya Venezuela había recibido por parte de la ONU de un área especial que entrega credenciales como un gobierno legítimo es decir la ONU dándole la bendición a Nicolás Maduro un tirano nefasto con un gobierno terrible que ha generado un exilio también lamentable dándole la bendición a la ONU a Nicolás Maduro diciendo que pues es un gobierno legítimo que no tiene ningún problema imagínate tú nada más la gente esperanzada en Estados Unidos para que intervenga de alguna manera para que haga algo y tenemos a Joe Biden y a Kamala Harris y por otro lado tenemos a la ONU la gente también esperanzada en que la ONU de alguna manera haga algo porque es una tiranía y no al contrario la única intervención que tiene la ONU es entregarle credenciales de gobierno legítimo así que ¿en dónde deberíamos de poner nuestras esperanzas? por eso es urgente que nos organicemos estimado Micros creo que estás totalmente de acuerdo ya digamos que las izquierdas nos llevan al menos en este continente nos llevan algo de ventaja por el Foro de Sao Paulo el Grupo de Puebla la CELAC etcétera tenemos también tenemos nosotros como gente digamos de derecha conservado tenemos la CIPAC en Estados Unidos que se va moviendo para un lado y para otro tenemos también al Foro Madrid eso el Foro Madrid el Foro Madrid bueno que que se ha ido también acercando a Colombia han estado en varios lugares y así varios encuentros pero realmente nos hace falta organizaciones más serias más grandes más pesadas y ponernos de acuerdo bien en en cómo luchar juntos yo creo que una de las cosas que podemos acordar es que es que necesitamos dar esta batalla cultural como dice nuestro amigo Agustín Laje y yo diría una contra revolución cultural porque necesitamos evitar la destrucción de lo que realmente somos te diría y pues te agradezco muchísimo tu compañía estimado micro te mando un fuerte abrazo hasta Hungría gracias Raúl otro fuerte abrazo hasta México a toda la gente que nos ha seguido y que va a ver este video muchísimas gracias compren obviamente el libro de Raúl le va a servir de le va a ser de gran ayuda y nosotros Raúl nos estamos viendo o en julio ahí está la promoción a tu la contra revolución cultural compren el libro de Raúl y este y nosotros Raúl nos estamos viendo en julio y si no es en julio nos estamos viendo en septiembre pero nos estamos viendo claro que sí aquí te esperamos con todo gusto muchas gracias y un fuerte abrazo un fuerte abrazo muchas gracias igualmente gracias gracias